Ya en tema COVID, 545 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 6,470 distribuidos en 135 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 85 pacientes hospitalizados, 9 de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, dos defunciones en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador? ¿Los fallecidos de qué características...